En el humor más oscuro, más negro y pútrido posible, ha visto internet la cosa más... Bullying ¿Qué es bullie? Es persona que molesta Ah, bullying 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 Bullimia No, me voy a pedir permisos Dice, ¿me podrías dejar entrar a tu cuenta bancaria? ¿Dónde tú sabes? No, me va a meter virus, esta beba me va a meter virus Quiero compartir una foto Oh no, es autoplay, no Foto y o video A ver, es que tengo muchos, el de mucha paga ¿Cuál es el de dónde tú sabes? Oye, ¿por qué no me hace ese? Listo, ya es perfecto Oye, promocioname, promociona mi canal No Ay, ¿por qué no? Tu canal es lo más raro de internet Ay, por favor Y no tengo muchos amigos Ni modo En tiempos de guerra, cualquier aguje Ok, qué mal momo Qué mal momo No, mira, ya sabes cargar Porque yo subo los momardos Momos A ver, ¿qué nombre me pongo? Eso Ponte Momos, momos El pajas El pajas No es de tuza No es de tuza No es de tuza No, mira, ya sabes cargar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.